Hola, ¿cómo están? Lavero Campino de Yo Quiero Estar Por Acá. Por fin, este viernes, la Ley de Conciliación de la Día Familiar Personal y Laboral fue publicada en el Diario Oficial. Así que, muy bien, y en este contexto queremos agradecer profundamente al senador Enrique Van Risenberghe, quien nos ha ayudado constantemente durante todo el tiempo, cuando íbamos al Senado, nos invitó a almorzar, nos consiguió invitaciones. Así que, muchas gracias, un agradecimiento muy especial al senador el día de hoy, y ojalá que podamos seguir haciendo cosas y seguir sacando proyectos en beneficio de cuidadores y cuidadoras de nuestro país, en especial de la región del Diario Oficial. Así que, un abrazo muy grande y muchas gracias al senador, y por supuesto, ahora estamos al debe con el sector público y esperamos en el próximo pasito.